Bien, pues comenzar agradeciendo vuestra presencia, como siempre. Yo siempre digo que los medios de comunicación son muy importantes, muy, muy, muy importantes para que nuestro club siga adelante, con lo cual siempre, ¿qué voy a decir? Muchísimas gracias en mi nombre y en el de todos los socios de esta entidad. Hola, pues hoy estamos aquí en esta presentación 2012-2013, de la presentación del Club Atlético Percillana de Extremadura, CAPEX, y estamos aquí para presentar uno y este año tenemos un padrino muy especial, un padrino querido por todos nosotros, amigo nuestro, amigo de todos los atletas del club, y la verdad es que no podríamos tener un padrino mejor, puesto que nuestro padrino, José María Pámpano, transmite todos esos valores que este club trabaja, como es el caso del respeto, el compromiso, la humildad, el esfuerzo, la superación y esa pasión por este deporte que es el atletismo. La verdad es que cuando nosotros empezamos a buscar el padrino de este año, la verdad es que la propuesta de uno de los compañeros fue solamente decir su nombre y automáticamente todos los demás posibles padrinos se cayeron. No había duda, no había duda en ninguno de los directivos a la hora de decidir quién iba a ser padrino de este año. Me viene a hablar de los valores que este atleta representa, pero más que yo deciros esos valores que representa, aquí vamos a tener a su compañero Agustín, que os podrá comentar un poco de quién es José María Pámpano y sus trayectorias, sus logros y demás. Así que yo nada más, con eso voy a pasar la palabra aquí a compañero Agustín. Buenos días, para nosotros tanto para José María Pámpano y para el servidor Agustín Rubio, que tengo que una vez más ser su portavoz, ya que como todos bien sabéis, José María Pámpano es sordo-mudo y tiene bastante complicación a la hora de expresarse. Yo decía, bueno, de Pámpano, además de ser entrenador suyo, pues ya prácticamente es como un hijo político, llevamos cerca de 20 años los dos juntos, entrenando día a día y bueno, nosotros desde que nos llegó la petición del Club Atlético Persellana, creo que teníamos además una obligación de estar aquí, ya que Pámpano también tiene una causa pendiente, como diríamos, con el Club Atlético Persellana, ya que si Pámpano estuvo en Pekín, pues fue gracias a uno de los atletas, como fue Juanma, que le echó una mano ya cuando no había manera de hacer aquellas marcas tan estrictas que pusieron y Juanma se fue de Villafranca hasta Cáceres para hacerle liebre y aquel día, además era la última oportunidad que había, Pámpano hizo aquellos dos 16 que pedían en el 800 y gracias a Juanma Carrillo, que estamos muy agradecidos, porque he estado en esta última Paralimpiada también en Londres, también hizo uno de los intentos para ayudar, entonces bueno, no nos quedaba otra que estar aquí porque ya estábamos bastante en deudas también con el Club Atlético Persellana. De Pámpano, bueno, os tengo que contar que es un atleta de parálisis cerebral, un atleta de la clase T36, como bien sabemos en atletismo dentro de la parálisis cerebral hay ocho clases deportivas, Pámpano está en una clase media, tiene una afectación, bueno, a cualquiera de días que un atleta con atetosis que falta de equilibrio, de coordinación y demás y precisamente Pámpano hace técnicamente muy bueno, pero es muy bueno porque es de los atletas que llevan 20 años, la verdad, muy currados, muy trabajados y bueno, nosotros hace una semana hemos estado dando unas charlas en la facultad de fisioterapia en Badajoz y la verdad que los mismos especialistas se sorprendían que como una persona con atetosis puede tener la coordinación que tiene Pámpano. Yo le a los mismos estudiantes pues le comentaba que dentro de la parálisis cerebral pues no hay tres deportistas iguales. Pámpano no es de los mejores, tampoco de los peores, si tenemos compañeros en la selección de la misma clase que Pámpano, bastante menos afectados pero sin embargo con bastantes más dificultades ya que no están trabajados lo necesario que haría falta para poder llegar a la élite. Entonces bueno, la verdad que de Pámpano lo que podemos decir es que ha sido un atleta con el que hemos trabajado bastante durante bastantes años, ya os digo cerca de 20 años, prácticamente ya lo ha conseguido todo, ha sido multitud de veces campeón de España, campeón de Europa, campeón del mundo, los Juegos del Mundo en Nótica en el año 2001 y luego bueno, lleva ya a su espalda tres Juegos Paralímpicos con una medalla de plata en Atenas y dos séptimos puestos. Hemos participado en varios campeonatos del mundo y demás y entonces bueno, contaros que es una atleta ya con una experiencia grandísima a nivel nacional. Contaros también que bueno, que Pámpano dentro del grupo de la selección española, no solo de Parálisis Celebral sino del resto de federaciones, pues creo que es una persona muy querida porque bueno, desde los que donde hay una fiesta ahí está él siempre, yo creo que es uno de los grandes animadores de todo lo que es el conjunto de las distintas federaciones españolas de deportado hasta lo que hay y que bueno, que yo creo que es una, creo que debe ser uno de los pilares por ejemplo hoy esté aquí. Cualquier pregunta, algo más que queráis saber, pues ahora estamos aquí precisamente para contestar. Yo quería preguntar qué valoración hacéis sobre el apoyo que hay en el deporte paralímpico en general en el gobierno, a nivel de gobierno español. Pues bueno, yo creo que es bastante insuficiente, insuficiente totalmente. Nosotros, tanto en la federación española nuestra de Parálisis Celebral como en el resto de federaciones, hoy día España se está quedando atrás. Cualquier otro país, yo este año tuve la suerte de convivir un par de días con algunos atletas argelinos mismos. Un atleta argelino tiene hoy día un sueldo importante en Argelia, que es un país que no es de los más emergentes y le dan hasta una vivienda, le dan un coche, le dan todo solamente por ser deportista paralímpico. Aquí prácticamente no tenemos ni becas siquiera. Aquí desde que se hicieron los planes, los planados y demás, son planes de medallitis. El que es muy bueno tiene unas becas que creo que tampoco ni siquiera si son suficientes para poder desafiar un deporte de alto nivel. Pero prácticamente lo que es el deporte desde la base y demás no se está trabajando nada, nada en España. Y bueno, los datos se van a ver que como no consigamos que Madrid sea sede paralímpica, que creo que habrá alguna inyección de dinero, es un fracaso total, cada año vamos a ir fracasando más. Usted que conoce bien al atleta, ¿dónde crees que está el techo? ¿Ha conseguido ya todo lo que tiene que hacer o hay nuevos retos a los que enfrentarse? Bueno, pues no hay nuevos retos donde enfrentarse precisamente por la forma que tienen la gente que nos está dirigiendo el deporte paralímpico. Ahí entraríamos ya lo que son en los comités internacionales de deporte que los llevan personas que la verdad que hay que decir que no son del mundo del deporte y del atletismo. Y es incomprensible totalmente, incomprensible totalmente que un deportista como Pampano, que a mayor sea, tenga que hacer una distancia más corta. Es decir, me explico. Pampano empezó haciendo 400, 800 hace 14 años. Pampano con la edad, como cualquier deportista, tiende a hacer más pruebas de medio fondo. Pampano ahora sería un gran atleta para hacer un 5.000, para hacer un 10.000, para hacer una media maratón, para hacer una maratón. Esas pruebas no existen. Existen en dos o tres pruebas. ¿Qué están haciendo? Recriptando pruebas y nosotros, pues posiblemente, nuestro objetivo ahora próximo es llegar a Río de Janeiro. Pero vamos a depender de que esos gobernantes que están, pues decidan en la próxima reunión que va a haber en BOM, si nos quieren poner alguna prueba de medio fondo o no las quieren quitar todas. O sea, ni siquiera ya dependemos de nuestro trabajo, sino de lo que nos quieren imponer. Entonces, hay una muy mala planificación. En las últimas reuniones que ha habido, desde España se han mandado incluso algunos recursos. Pero nada, se hacen oídos sordos totalmente. Y nada, si nos quitan ya los 800, que es la prueba que en medio nos queda, pues estamos todos de más. Y eso es lo que está pasando a nivel internacional. Eso ya no estoy hablando ni siquiera a nivel de España, sino a nivel internacional, que bueno, nos están manejando gente que tiene bastante desconocimiento del mundo del atletismo. El nivel de deporte paralímpico a nivel nacional y a nivel autonómico, ¿qué valoración hace sobre el estado actual? Del deporte paralímpico, bueno, yo creo que a nivel regional se podría aprovechar más. Yo ya lo he hablado con esto, incluso con quien hay que hablarlo, desde el seleccionado nacional, que es el cargo que tengo actualmente. Nosotros tenemos muchos recursos con el tema de los jedes aquí en Extremadura, que tenemos prácticamente un campo abierto donde estamos viendo la cantidad de atletas que hay. Y sin embargo, no se está viendo porque salgan deportistas ninguno. ¿Cómo habría que hacerlo? Pues bueno, esos ya son nuestros dirigentes, los que tendrían que ver de qué manera aprovechar más los recursos que tenemos. Yo, por supuesto, sí he tenido la suerte de hablar con ellos y de darle mi opinión de la forma de un poco que había que cambiar el tema. Porque, quieras o no, los jedes han sido un poco, aquí para atrás, temas de excursiones. Porque lo que es el deporte competitivo no se ha admirado mucho. Y yo creo que con los gastos que conlleva sí teníamos que aprovechar más. Y creo, y lo tengo claro, que Extremadura sería una de las potencias. De hecho, en los últimos años, en la federación, cuando hemos ido como selección autonómica, en Parálisis Celebral, hemos sido varias veces campeonas de España por delante de Valencia y Cataluña, que son dos de las potencias importantes. Y nos está pasando lo mismo, nos estamos viniendo abajo. El año pasado ya fue Valencia primero y Extremadura segunda. Porque creo que la apuesta tampoco es la idónea para que sigamos creciendo. ¿Qué necesidades concretas, siendo precisos, estimáis que serían oportunas? De apoyo al deporte paralímpico me refiero. Yo creo que lo más importante que hay es el tema de que tenemos que cuidar y tenemos que cuidar el tema de la gente, de la iniciación. Es que no hay nada. Nosotros en la Federación Española de Parálisis Celebral hay un chaval, muy bueno, un velocista, que es el único que ha salido en 10 años. Y es porque te lo encuentras en un campeonato de España, que sale un chaval bueno, pero no se está dedicando ningún dinero, ni se está dedicando nada a eso, al trabajo en los centros educativos, en los centros donde hay, en los espaces, en los sitios donde hay que trabajar. Pero como esa apuesta no se está haciendo, pues van a estar siempre los mismos, y el día que se jubilen, los que nos van quedando, porque la verdad que las selecciones, no solo en la Federación de Parálisis Celebral, en las de Ciego y demás, se nos está haciendo mayor, y que nos duren los atletas que tenemos, porque prácticamente, de abajo, prácticamente no viene nada. Entonces yo creo que la apuesta tiene que ser de un trabajo de que en los centros escolares, en los APROSUDA, en los centros donde están estos chavales, hay que trabajarlos. Y sin embargo eso no se está haciendo. Una pregunta para el Presidente. Recientemente han recibido otro premio, el Club de Tiempo Persellana, ¿qué valoración hace sobre el premio que han recibido? Y esta trayectoria que se está premiando, ¿cómo la valoráis? Pues la verdad es que, ¿cómo se van a recibir los premios? Los premios se reciben con una alegría increíble. En este caso, los premios que hace la independiente, la verdad que para nosotros fue una auténtica sorpresa y una enorme ilusión, sobre todo porque lo que tuvimos ahí presente en esta entrega de premios, solamente se hablaba de valores. Y más que de triunfos y éxitos, se hablaba de valores. Y es realmente lo que, la verdad que para nosotros es realmente, es de lo que siempre estamos hablando, de valores. En este club solamente se habla de valores. Por la parte de los éxitos y demás que conllevan el trabajar, naturalmente, con muchísimos fuertes y demás. En mi mente estamos hablando de valores. Lo primero que he dicho de aquí el Padrino que tenemos ahí presentes, son valores. Y la verdad que cuando te traigo un premio así, y sobre todo que lo estás compartiendo con personas tan solidarias, tan volcadas con esta sociedad, tan valoradas, malo a nada, pues la verdad que es una enorme ilusión, una enorme satisfacción. Lógicamente, qué decir, o sea, encima de un medio de comunicación. Para nosotros eso es, no va mal. Así que, lógicamente, estar muy, muy agradecidos y por supuesto que vamos a seguir creciendo y aceptando por eso, por todo eso que se comentó a la presentación. El acto al que hemos sido convocados precisamente es para la presentación del CAPE. ¿En qué va a consistir ese acto? Bueno, la presentación del CAPE, como bien sabéis, es la presentación del club, de sus deportistas, de nuevas incorporaciones. Tengo un poco, pues, una gala presentación. Es la, pues, lo que digo, es el evento en el que todo el club está junto, y es como un equipo. Entonces, consiste un poco en todo lo que es entregar los galardones a los premios Persellana. También, como ya sabéis, tiene su premio Persellana, donde se reconoce a las personas comprometidas con el club, a las personas que consigue una excelente marca, a esa persona que va transmitiendo siempre los valores, hay tres premios. Y, bueno, en el evento podréis ver quiénes son los galardonados y seguro que, imagino que estaréis mejor con ellos y un poco más. No sé si es un poco más. No sé si es un poco más.